guay ya estamos aquí en el aire bienvenidos a mi canal voy a meter aquí ya la cortinilla típica bueno quería hablaros de los llantos y los lloros porque tener que tenéis con los especuladores a ver vamos a ver si especuladores es porque hay gente que compra cosas que no debe la culpa no son dos especuladores la culpa vuestra si yo sé que un producto vale 60 euros no lo voy a comprar por 65 ni por 70 ni por 80 ni por 120 no oye que sale una edición limitada no sé qué pues si lo pillo bien y si no que le den por culo es que la culpa de la especulación la tenéis vosotros oye profesor gamer bueno ayer creo que fue explicó el tema de que la culpa de que hay especulación son los coleccionistas y los propios especuladores y algunos juega pero los coleccionistas que culpa tienen sí los coleccionistas son gente que compra las cosas para tenerlas en una estantería ahí detrás y no usarlas aunque las use al fin y al cabo está dispuesta a pagar lo que haga falta lo cual hace que el precio de mercado suba como la oferta es inferior a la demanda cuando se cubre toda la demanda todo lo que se ofrece se ha cubierto los que siguen demandando por dice bueno pues en que me lo cobren más caro te lo voy a comprar entonces a ver es el paso a la especulación en la especulación se cortaría simplemente no comprando tan fácil como eso si veis que algo se están metiendo el palo no lo compréis nada pero es que la culpa de las especuladores que son ojetas y unos morros y tal y cual sí también no puede ser o no simplemente están aprovechándose de la ley de oferta y demanda que te puede gustar o no y que tú no lo harías una oportunidad de comprarte 20 consolas de estas que vas a caer nintendo y luego vendrás al doble triple de precio con una venta rápida y ganando beneficio a él no lo harías serio la verdad que no lo haríais nosotros no vais a vender por encima de vuestro precio vais a ser tan legales que eso a ver que no tiene los que me está viendo no pirateado nunca si habéis pirateado juegos o habéis pirateado películas o música porque no ibas especular si además es legal no bueno eso relativo porque tiene mucho beneficio tenéis que decirse la montoro pero bueno eso es aparte efectivamente la culpa de que hay especulación es que la ofre la demanda esté dispuesta a pagar el precio que sea es un problema de los consumidores es un problema de la gente que compra los productos especulados precios por sobreprecio si compras productos en sobreprecio tú estás incentivando a que haya esa especulación que la culpa como digo yo también la tiene la empresa que está sacando sus productos en el caso de nintendo la culpa es de nintendo por no hacer nada para evitar esa especulación algunos dirán no es una empresa ellos sacan productos y cada uno se busca la vida sí pero si tú te preocupas de tus consumidores si quieres dar la mejor calidad de atención posible sobre todo atención esto es una cuestión de atención si tú quieres satisfacer a tus consumidores realmente la gente que ama la marca que está dispuesta a pagar lo que sea por tus productos que saben que son caros que dice coño es que sé que esa consola es cara pero me apetece tenerla pues tú tienes que ser una empresa que diga voy a evitar que los especuladores hagan su negocio aquí su agosto y cómo lo puede evitar pues hay muchos métodos por ejemplo que las consolas sean nominales un sistema de consola nominal o prepago o sea que se salen se salen prepago directamente a la marca o que digas mira de igual o sea no os preocupéis que voy a seguir sacando consola mientras haya demanda no voy a sacar una producción limitada dos millones tres millones o cinco millones no voy a sacar lo que haga falta mientras haya demanda que hay que sacar un millón más porque hay una demanda de un millón más voy a satisfacer la demanda de los consumidores ampliamente sin problemas hay varios métodos pueden hacerlos pero no quieren dan les da igual sus clientes las ediciones coleccionistas que sacan 2000 unidades con una figurita un tal tal yo entiendo que son colección de que son efectivamente ediciones de coleccionista porque está muy limitado una caja muy bonita con una muñeca con una banda sonora con un libro de pinta y colorea eso entiendo que saquen 500 mil 2000 o 3000 o 5000 unidades y los especuladores pues se lo llevan y ya está pero son ediciones de coleccionistas pero algo que es un producto de consumo porque una consola de estas mini fabrican un millón como puedo fabricar 20 millones hombre no es que decir oye no voy a fabricar 20 millones porque a mejor me como 10 no se quedan en los almacenes pero coño hablo poco a poco sacas una tirada de un millón se vende saca otra millón de un tirón se vende saca otra tirada según vayas viendo la evolución de compra de ese producto vas ajustando tu producción pero saca mientras haya demanda que no la gente se quede a dos velas esperando a que saques otra consola o que tardes un año en sacarla o que tardes dos o que no lo saques nunca porque entonces van a decir coño es que no la pongo soy de manera la quiero y voy a pagar al especulador de turno que me la está vendiendo al triple de precio estás incentivando esa especulación también la marca siguiente por sus políticas comerciales y por su poca atención su poca calidad de atender al cliente pero también es verdad que si los consumidores dijeran yo no vivenso pagar no pienso pagar esa cantidad de dinero por algo que sé que valía 80 euros que ya era caro pero 80 euros en su día en su día no cuando lo vendía la marca de por sí por si no lo puedo reservar no lo puedo comprar lo que no voy a hacer y si el especulador hacerle el negocio da igual no lo compres si es que es tan sencillo y tan simple como eso no lo compres ya está y eso es cuestión de cada uno y como he dicho muchas veces si hay una empresa que hace unas políticas negativas contra el consumidor lo más fácil y lo más potente y lo más poderoso para que esa empresa cambie su forma de actuar es no comprando no lo veis con los juegos que intentan meternos sablazos con DLCs abusivos que no se venden y al final terminan siendo free to play lo hemos visto en más de un juego no habéis visto juegos que salían por 70 80 euros de salida no se han comprado lo suficientes no claro evidentemente todo no va a ser algo mundial no todo el mundo va a decir no lo compramos ninguno siempre hay gente que compra pero como se compra mucho menos de lo esperado pues el primer mes vale 80 euros pero al mes está 40 y a los tres meses hasta 20 euros porque porque no ha habido suficiente demanda de ese producto porque ha habido gente que ha dicho no lo voy a comprar ese precio eso es lo que hace años empresas también una vez que lo has comprado puedes protestar y a sus foros oficiales o en los medios de comunicación no puede usar youtube usar twitter y quejarte vaya mierda ha venido tal empresa vaya mierda ha venido tal tal machacar poner negativos en sting todas esas cosas pero lo más eficaz es no comprar directamente no comprar por mucho deseo que tenga que comprarlo decir no voy a ser fuerte no lo voy a comprar y les voy a dar con en la cara con el producto y es la mejor forma de protestar contra las prácticas abusivas y egoístas y codiciosas de las empresas que es no comprar y cuando ves que una empresa te va a colocar un producto que va a ser pasto de especulación no compres si lo consigues comprar al precio que te están vendiendo que ya de por sí es caro pues bien pero si no lo puedes comprar y tienes que recurrir a la segunda mano o al mercado de segunda sin mercado segunda mano que esté presentado y sea nuevo totalmente pero ha comprado alguien antes no compres no estés no pagues más de lo que el producto vale o el primer solo que el producto te lo vendían porque te están engañando porque te están aprovechando de ti no seas tonto no entres en el juego tonta también hay hombres y mujeres aquí todos se equivocan no seáis tontos no entréis en ese juego no compréis cosas que sabéis que valen más de lo que realmente tenía precio oficial de venta no hagáis eso la especulación se alimenta de eso de gente que no es capaz de decir mira no no voy a entrar en este juego es que tú a uno que ha comprado un especulador le puedes decir a la cara tonto tranquilamente y sin problemas porque lo es no pobrecito es una víctima no es tonto es tonto yo nunca jamás he comprado a especuladores jamás nunca he pagado de más un producto a ver yo comprado productos que a lo mejor han venido 80 euros y luego al mes ha valido 40 vale porque la ansia viva que tengo yo pero el producto de precio oficial pero eso de se ha agotado y ahora si quieres conseguirlo tienes que ir a un señor que lo compró antes porque compró 20 unidades o 10 o 15 o 50 para luego revenderla porque sabía que había demanda el ir a comprar a alguien que está especulando con ellos no a la empresa oficial sino un señor particular que se está no lo hagáis no hagáis eso es que la especulación la alimentáis vosotros los que compráis a los especuladores y también incrementáis o sea las políticas negativas de las empresas hasta que tanto critican algunos es que las políticas de las empresas la incentiva el que compra a ver si te viene un tío diciendo que todas las empresas están robando estafando engañando timando tal 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 y te dice que lo mejor es esperar y tener paciencia y comprar más tarde y luego el segundo dice bueno pero tú puedes pagarme en el patrio que yo lo compro el primer día lo que estoy diciendo que no hagas tú lo voy a hacer yo yo lo compro y sufro por ti jugando un juego que a lo mejor es una mierda o es una gran obra maestra pero bueno tú me das el dinero y yo ya me apaño y tal entonces el tío hay que decirle tú eres un gilipollas tampoco le decís el dinero a ese porque es un engaño es un engaño a bobos es un timador es un estafador diciendo no hagáis esto pero lo hago yo pero con vuestro dinero porque sois gilipollas y me lo vais a dar porque el que le da dinero a ese señor es un gilipollas y se lo puede decir a la cara tú le das dinero a ese señor eres un gilipollas igual que que compra al especulador eres tonto eres muy tonto eres tonto para siempre como le compras el especulador hay un amigo que ha vendido hace nada una suite por 400 euros sabéis que vale 330 oficialmente y la vendió 400 euros y le decía gente que tienen viendo no como vas a venderla con 200 euros nadie te lo va a comprar pero como no va a comprar si no hay stock pues claro que se lo compran y aunque lo he puesto por 500 euros lo habrán comprado la están vendiendo por 460 480 500 euros y gente que la compra por más dinero que va la consola efectivamente porque no hay stock y hay gente que es muy tonta y está dispuesta a pagar demás no tiene la paciencia o la fuerza de voluntad decir voy a esperar a que salga otra remesa y lo voy a comprar cuando pueda comprarla y por qué he puesto estos tomar homos ahí en vez de chicas porque hay gente que le molesta que pongan chicas con poca ropa entonces voy a poner chicos con poca ropa porque creo que estos que me protestan tanto sobre las chicas con poca ropa es que le gustan más los chicos entonces yo voy a satisfacer a todo el mundo ya sabéis que yo soy heterosexual pero respeto todas las tendencias sexuales entonces si alguien es bisexual o homosexual o transsexual yo lo respeto entonces yo doy el gusto a los suscriptores o a la gente que entra a mi canal aunque sea criticarme su gusto yo entiendo que tendré gente que me odia bueno no odiar es muy fuerte nada que me tienen manía y me ponen dislike que además me critica lo de poner chicas medio desnudas entiendo que es que le gustan los chicos medio desnudos a lo mejor así ya no tengo quejas entonces he dicho voy a satisfacer a esa gente que pongo una imagen que digo no eso sí que me gusta vale venga hasta luego chavales y pasarlo muy bien disfrutar con los chicos que los videojuegos hasta luego